¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas os voy a enseñar la posición clave en el mapa de frontera La verdad que nos dio un par de kills y nos dio la ronda entera, las cosas como son ¿Por qué? Porque somos Jesucristo y ya está, se dice y punto Así que amigos y amigas no vamos a dejar las tonterías, os voy a dejar con una tremenda partidaza en el mapa de frontera Que la verdad que me tocó un equipo bastante, bastante igualado y vamos todos muy pero que muy bien Así que nada, espero que os guste, ya sabéis que un like, una suscripción os agradece muchísimo Nada, que disfrutéis de la partida, vamos allá, lechu ¿Para cuándo hay una asperso de Hello Kitty? Pues no lo sé bro, no lo sé, veremos a ver tío Veremos a ver la verdad, dentro de poco a lo mejor si me caliendo tío Me hago el creador de contenido de Hello Kitty online tío, la verdad ¿Qué settings utilizas? ¿A qué te refieres con settings? Cuatro horizontal, cuatro vertical, pero es que eso realmente es... ¿Sabes? No, bro Qué pesado, bro Vale, tenemos a... Ok, podemos entrar rápido Yo me pegaba la ruseada, la calentada al site De verdad, me pegaba la ruseada rápida al site En serio, tú Lo que se me va a pegar va a ser esto Bueno Vale, ok Vamos a aguantar chavales Tengo un áfrica aquí a un pavo Tengo una derecha a otro Por todo, dentro ¿Cuándo hay un plan? Buena Lechón Sí, señor Buenas, chavales Buena, 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 buena Buah, que fue de milagro, ¿eh? Porque, vamos, llega a morir y se complicaba, tú Llega a morir y se complicaba, tío Hostia, qué guapa la foto de perfil de este Pau, tío Hostia Está guapa A ver, está guapa Nunca antes la había visto Básicamente es No tiene mucho más Básicamente es de la skin Básicamente el wallpaper este que se subió Cuando salió hace ya Cuando salió por primera vez el evento este de los unicornios Pues de Tachanka Pues, hostia, se lo ha puesto de foto de perfil Y está guapo, tío Está chulo como queda, bro Vale, vamos a pillarnos, gente Vamos a pillarnos una gridlock, va Vamos a pillarnos una gridlock, gente Lechón Puede ser, va Puede ser No, pero ¿qué gráficos utilizas? No sé si Ah, vale Pues estoy en bajo Vamos Estoy en bajo, estoy en bajo Chue, 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 chue Pero sí, lo tengo todo en bajo A ver, es un shooter, ¿sabes? Tú ten en cuenta que Que en un shooter, quieras o no Tipo Te renta a tener mucho más FPS Esos es que buenos gráficos, ¿entiendes? Buenas, chavales, ¿eh? Buenos reflejos, ¿eh? Agente favorito, Pablo, no tengo A ver, en ataque Zofia la utilizo mucho Y en defensa, pues, te utilizo un pulse, la verdad Doc también te lo utilizo mucho Ahora cuando sale un nuevo personaje Pues Doc lo dejaré un poco de lado Pero sí, sí, sí La presión dio mi cuenta A un amigo Y me la robó Me quedo una nueva y volveré a jugar Wow Nayo What the fuck A ver, pues, entonces un amigo no es Es un ladrón Quiero decir Un amigo no es Un amigo no te roba una cuenta Y no te la vuelva a dar Eso es un ladrón Básicamente Vale, ok Perfecto, pues ¿Cómo lo podemos hacer esto, chavales? ¿Qué sería? Vale Vamos allá Vale, lo tengo subido a la típica Vale, vamos abajo Vale, vamos abajo, ¿eh? Oh, solo el chato No, fuck No, la ley me asusté Se la hace, ¿eh? ¿Otro? Bueno Qué buena Qué buena, qué buena Sí, señor, tú Qué buena entrada Qué buena entrada, tú No, la lié, la lié Tres minutos para que salgan las reglas A ver Es un mod, quiero decir No, no sé Vale, bueno Bueno Y lo que te voy a decir No está ni actualizado Quiero decirlo Tengo que cambiar eso Una GTX 1080 Te basta y te sobra incluso para gráficos altos LOL No En un shooter, ¿no? En un shooter Ponerte gráficos altos Aunque te das una 3090 No importa de ser putamente retrasado No hay más Literal Pero con esta peña, tú Esta peña, bro Qué chile en el mano Literal Yo con un colega Y buscamos a tres más Pues Suerte, bro Supongo Va con hacks Qué bien, bro Bueno Nice Buena, buena Me gusta Perfecto Sacadita, la verdad Buena entrada por parte de las Sacadita, la verdad Vale, pues Vamos a ver si podemos meter esta tercera ronda Chavales En ataque Vamos a ver si la podemos meter Que nos ponemos Nos ponemos un sledge No creo que vayan arriba Yo creo que van a ir abajo Así que vamos a ir arriba con un sledge Vamos a ver si podemos dar un poquito Por saco Por culo Como lo queráis llamar En la parte de arriba, la verdad Así que bueno Veremos Pablo Alibi Pablo Alibi o Leon A ver, Alibi Me gusta más que Leon, la verdad Después del próximo personaje ¿Qué me recomiendas? En ataque Yana Knock Flores Gridlock Yana Knock Flores No, Gridlock 100% Gridlock 100% El nuevo agente será un defensor Por lo que se ha dicho Sí Vale Vamos allá Perfecto Vamos a dar de caña Amigos Lecho Por lo que se ha dicho Por tema de filtraciones Sí, sí, sí Vale Vale Pues vamos a Siguen Siguen estando arriba, ¿no? Nos estás detiendo en serio Ah, bueno Ya decía yo No, no No están aquí arriba No, no, no Que estarían de coña Vaya Vale, pues vamos a dejar el tron aquí Vamos a ver si podemos posear arriba Y le damos caña ¿No? Buenas Storm ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Ya sabéis chavales Que es totalmente free Que os suscribáis al canal Que dejéis un like Y se agradece bastante Amigos Vale Ok Vamos a A darle caña a esto, gente Vamos a darle caña Al Temuki Vaya Vale, no hay nadie por aquí Está limpio Monitores limpio también Vale Vale, ya está Vale Vale Están abajo en baño, ¿no? No están aquí Bueno Vale, pues vamos a ver si nos podemos tirar por aquí Gente Bueno Nice Buena, le echo Nice Pues 3-0 Nos va para la defensa Con un buen resultado Y Y con No No podemos perder Vaya De fecha podemos perder una ronda Podemos perder dos rondas Así que está Sí que se sabe Él dijo que Que la utilizaba Y solo Y solo mira Las sombras ¿Cómo? No sé La verdad Pensé que ya Se había terminado Y me fui ¿No os puede ser que el curso Se os ha pasado volando? Sí, Pein Totalmente Con el tema de la semipresencialidad Aquí en España Por lo menos Literalmente sí, tío Bueno Vamos a taquillas Nos podemos poner una mira Perfectamente Pero a ver Yo creo que sin tear, ¿no? Mira, han elegido ya todo Súper rápido Yo creo que nos renta más Una Melusi, gente Es que Melusi está muy rota, tío Melusi Veremos a ver cuánto dura así Veremos a ver Cuándo le hacen el nerfeo Pero Melusi hay que pillársela Casi siempre Vaya, tío 100% Hay que pillársela 100% Hay que poner una en pitos ¿Vale? Hay que poner una en pitos Ponemos una aquí Nice Vamos a poner otra Aquí Nice Ok Y vamos a poner otra Vamos a poner otra Chavales ¿Dónde podemos poner otra? Podemos poner otra aquí, ¿no? A lo mejor Tipo Sí, podemos poner otra aquí Nada, pero Realmente no le da el bridge Que es lo que me importa ¿Sabes? Vamos a ponerla aquí Yo creo en la alfombra Para que me coja Las tres paredes y demás Vale Perfecto Nice Ponemos esto por aquí Me gusta Nice Ahí sí Vale Y esto está reforzado, ¿verdad? Sí, esto está reforzado Esto no está reforzado Tenemos este cuatro Así que nice Nos vamos a quedar aquí en taquillas Gente en bunker a lo mejor Holdeando esto Y ya está, ¿no? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer, amigos? Y amigas Lecho Bueno, ¿no te pasa que a veces confundes La sal con el azúcar? Y terminas Matando a tu primo De un escopetazo ¿O soy el único? Pues no sé, la verdad A lo mejor eres el único, sé Me la pega, tío Me la pega, tío Me pensaba que le iba a pegar Se la iba a pegar de una F ¿Cuántas denotas, Pablo? Lo suficiente para probarlas Y para pasar de curcha, bro La verdad Que apenas del arma Y me luce La MP5 Es un arma muy top, tío La MP5 Es un arma muy buena La verdad Gente, ¿no te pasa Que quiere beber agua Y le ha dado Le gi a tu hermano? Sí, eso me ha pasado Alguna vez Entran DCTV Ojo Sí Juan, ¿está en el office? Juan, ¿está en el office? Sí Sí Vale 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 Más, ¿eh? Vale Hay uno en pasillo One Eh, en office En hallway He's pushing He's pushing One office La tira de hebra Vale El último no sé Donde está El último donde está Va, yo creo A ver Está apuntando bien Yo creo Sigo que Depredado Hostia Eso es fuerte Claro Eso es fuerte Sinceramente Se la puede hacer No, le han puse a los dos Una strae Está bien Igualmente Me pasó de confundir la cocaína Con la sal Comí Y quedé Reduro Arre Suele pasar A mí Me ha pasado Me ha pasado La verdad Me ha pasado Sinceramente Pablo, me haría su consejo Cuando juego Gano las rondas De ataque Y pierdo siempre Las de defensa Que deberían ser Las más fáciles A ver Si juegas solo Q No puede ser tu culpa Tampoco Quiero decir Es lo que hay, bro Pero a ver Si estás jugando Con gente de más Y en este caso Pierde las rondas De defensa Suele ser principalmente Por fallo de descoordinación Y mal posicionamiento ¿Entiendes? Tienes que saber Hacer una raíz cuadrada Bien Si no sabes hacer Una raíz cuadrada bien Nunca te va a salir bien ¿Entiendes? Entonces realmente Lo que te digo Tipo Hay que saber Hacer la raíz cuadrada bien ¿Sabes? ¿Cómo se hace La raíz cuadrada bien? Practicando Haciendo muchas raíces cuadradas ¿Sabes? Entonces Pues claro Al final Acabas aprendiendo A hacer raíces cuadradas ¿No? ¿Quedas o no? Es lo que toca ¿No? La verdad Bueno mi palotas ¿Cómo andas? Buenas Tiago ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? ¿Todo bien o qué? Yo la verdad que muy bien Tío Yo la verdad que muy hype Por todo esto era nueva Así sería más tío ¿Cuántas es si usas? 700 de peligro Vale voy a poner Esto aquí Vale ponemos esto por aquí Nice Ponemos también Esta de ese Aquí Por supuesto Nice De hecho pondría hasta Hasta otro más En verdad Y pues nada Pero en verdad no Voy a ponerlo Mirando para office Realmente ¿Sabes? Y ya está Lo pongo aquí Para que no se puedan cargar El escudo De primeras Y ya está Bro ¿Cuántas horas Desde ahora? Estarás desde Pero bro ¿Por qué habla esta? Hermano Me estáis Literalmente Lallando la cabeza Que mal escribís Algunos bro No sé No No os entiendo Chavales por favor Hablar en español Dios Joder Que rabia bro En español Saludito Juancho Grande bro Vale Vamos allá Vamos allá Amigos Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Ojo porque me pueden pushar pitos Y aquí estamos jodidos Cómo me pushen pitos Qué gente pitos Hostia Han pitado todas las cámaras A ver que me parió Bueno Bueno Vale 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 Que joder Que joder Tranquil Ahí está Buena Nice GG 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 Tío GG Sí señor Nice Me pensaba que estaba muerto el ace Por eso le dejaba disparar Chavales Me dejaba que estaba muerto el ace Tío Buena 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 Pues GG 4-1 Partida muy balanceada Me gusta la verdad Me gusta bien jugado Sinceramente Muy bien jugado La verdad Nice Hoy se gana Hoy se gana amigos